En dos años, Durango ha mejorado y se ha convertido en uno de los mejores lugares para vivir. Para mí es la primera vez que estoy acá por estas tierras y me sorprendió mucho. Es una ciudad muy verde, muy bonita, todo muy arreglado, muy limpio. La verdad, desde que entramos, pues sí me sorprendió bastante. Un Durango próspero para su gente y visitantes es el resultado del gobierno de Toño Ochoa, quien en un par de años ha innovado con programas como el Presupuesto Participativo, que se hizo ley en el Estado, la mayor cantidad de pavimentación, el único hospital del Niño de México, un parque lineal y programas sociales como 11 comedores comunitarios. Me quedo sin palabras realmente, que Toño Ochoa sí nos cumplió, que nosotros durante 40 años o un poquito más de 40 años pidiendo el pavimento sexenio tras sexenio en campañas lo pedíamos y pues nadie nos cumplió. Realmente Toño nos dio su palabra y aquí está la obra realizada. Con estas acciones en el ámbito nacional, Toño Ochoa también ha destacado por sus resultados y cooperación con otros municipios mexicanos y extranjeros, con lo cual, incluso en estos dos años, ha logrado ser sede de eventos mundiales que han potenciado la economía y el desarrollo. Sí ha habido unos cambios para nosotros buenos. El evento que tuvimos, por ejemplo, de Semana Santa, que realmente ya no estaba ese evento y ahora que ellos están, sí, y realmente sí nos favorece mucho aquí en la plaza, porque sí es mejor que otras administraciones. Sobresale porque es una ciudad ordenada, muy limpia, muy segura, muy bien iluminada, pues es digno de reconocerlo. Los duranguenses deben estar orgullosos de su alcalde. En estos dos años de gobierno de Toño Ochoa, se cuentan historias de bienestar y se respira más alegría porque Durango se vuelve cada vez más el mejor lugar para vivir. De Durango, en el trabajo de él, me llevo esta cercanía que promueve muchos programas, el de la salud es uno, el de la limpieza, el de la seguridad. Habla con Toño es un aprendizaje permanente de cómo administrar la ciudad. Con imágenes y edición de Arad García, la reporta para Notigrán TV, Víctor Salas.